El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo Simón Pedro le contestó Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le dijo Dichoso tú Simón Hijo de Jonás Porque eso No te lo reveló La naturaleza humana Sino mi Padre Que está en el cielo Y yo a mi vez te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y ni el reino de la muerte La derrotará Yo te daré Las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Entonces les mandó a los discípulos Que no dijeran a nadie Que él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este Evangelio Nos coloca Frente a un examen Me acuerdo que los días domingo A veces los alumnos De un décimo Por esta época Están un poco nerviosos Porque les toca ir A presentar La famosa prueba Del saber Para saber Si pueden seguir O no a la universidad Si pueden continuar Un camino profesional Pues hoy Se nos hace Algo parecido Un test Un cuestionario ¿Y cuál es ese cuestionario? Lo pregunta Jesús ¿Quién dicen ustedes Que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Y vienen las respuestas Unos dicen que eres Jeremías Otros que Elías Es lo mismo que hoy ¿Verdad? Unos dicen que eres un extraterrestre Lo dicen algunos Otros dicen Eres un gran sabio ¿Sí? Otros dicen Eres un hombre del pasado Que existió por allá Hace 21 siglos Interesante Que dejó un pequeño grupo Pero todo aquello ya pasó Otros dicen Que es un gurú Famosísimo Estupendo Es decir Se hace Todo un recorrido De opiniones Y Jesús Y Jesús vuelve a preguntar Pero ustedes ¿Quién dicen Que soy yo? E irrumpe Simón Pedro Y se gana Una gran alabanza De Jesús Tú eres el Mesías Señor ¿Qué quiere decir eso? Miremos a ver ¿Qué es Mesías? Mesías quiere decir Ungido Enviado Es aquel Que ha sido entonces Puesto en el mundo Como presencia Viva De Dios Mesías Es el Emanuel Es la presencia De Dios Por eso Hoy domingo Qué bueno que nosotros Día del Señor Dediquemos Un gran rato A hablar con Jesús Y decirle Jesús Para mí Tú eres más Que cualquier opinión Para mí Tú eres Dios Tú eres El Señor Con nosotros Para mí Tú eres Ese Salvador Que necesito Ese Salvador Que viene a iluminar Mi vida Para mí Tú eres Esa luz Esa roca Esa verdad Sin ti Yo caminaría Como entre nieblas En inseguridad Como sin estar Con un horizonte Abierto Contigo El horizonte Siempre está abierto Por eso Jesús Hoy domingo Te digo como Pedro Tú eres el Mesías El Hijo de Dios Es decir Contigo Yo soy capaz De seguir Pase lo que pase Y de continuar fiel Siempre en tu camino Por eso Señor Jesús Hoy como Pedro Recibe nuestra confesión Como Él Tú lo sabes Somos débiles Como Él Hasta te negaremos De pronto Como Él Somos también A veces fogosos Como Él A veces reímos A veces lloramos Pero de una cosa Estamos ciertos Tú eres Señor El Salvador El Mesías Tú eres Dios Con nosotros En Ti tenemos Toda la respuesta A todas nuestras preguntas En Ti tenemos Toda nuestra existencia En un caminar Siempre creciente Y sobre todo En Ti tenemos Verdad Vida Camino Y santidad Por eso Que la bendición Del Señor Esté siempre Sobre Ti Sobre Tu familia Te acompañe siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén